¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, bienvenidos a Confrontados. La pregunta es, ¿existe la mafia de los castings en la República Argentina? Hace pocos días se supo de la desvinculación misteriosa, por cierto, sorprendente, de Pepito Cibrián del proyecto de la Jaula de las Locas para este verano en Mar del Plata con Nito Artaza. Aquí está Ángel Braga, es nuestro invitado, que denuncia que le pidieron, no sé si él va a dar específicamente el nombre de Pepito, pero que le pidieron 3.000 pesos para dar ese casting y que en realidad se lo pidieron a cada uno de los que se presentó. Y esto se linkea con la salida de Pepe del proyecto y la posibilidad de que la producción le haya pedido a Pepe que salga de la obra porque se venían estas denuncias. Hablamos de eventualidades, de denuncias de terceros, de supuestos y veremos si esto se comprueba o no, pero escucharemos la denuncia de Ángel. Hola Carlita, ¿cómo estás Ángel? Muy bien, acá estoy, un poco nervioso. ¿Un poco nervioso? Sí. ¿Te pidieron 3.000 pesos para hacer un casting? Nos pidieron 3.000 pesos. En la vida de Dios, jamás en la vida, no sé si los chicos alguna vez vieron que se pague un casting. No, jamás. ¿A qué te dedicas? ¿Vos sos actor? Yo soy actor transformista, sí, humorista e invitado. Bueno, hay que decir que La Jaula de las Locas es una obra que ahora se basa en la versión musical como se hizo hace muchos años con Tato Bores y Carlos Pérez y Vale, y después se hizo mucho en Comedia, pero ahora va a ser nuevamente musical donde justamente hay una cantidad de actores que tienen que aparecer travestidos. Tal cual, y yo quería, bueno, participar de un proyecto tan lindo y tan grande, y fui a averiguar por las páginas de internet, averigué y me mandaron a Novo Art. ¿Qué es Novo Art? Novo Art es un lugar que se encarga de los castings. ¿Una agencia? Una agencia de castings, sí. Pero yo digo, pensé que iba, o sea, lo vi por la página, fui a averiguar, y me dijeron que se iba a hacer en el Teatro Atlas. Mar de Plata. Sí, y que salía, yo soy de Mar de Plata, y que salía 3.000 pesos, yo pregunté como 3.000 pesos para que, digo, de última. ¿Y justamente cuando llamaste a la agencia que se ocupaba el casting? No, no, me fui, me dirigí, me dirigí a la agencia. Ah, fuiste a la agencia. Y digo, 3.000 pesos, bueno, de última los pago, sí voy a quedar en el elenco. ¿Pero en razón de qué te lo pedían? Para hacer el casting, para estar en el casting. ¿Simplemente? Claro, sí, como para una inscripción. Una inscripción, un horror. ¿Para esto de qué? Es un loco eso. ¿Sí? O sea, yo nunca escuché una cosa así. De última, yo lo pagaría sí para quedar, pero ni siquiera, porque yo 120 chicos, porque de hecho, yo lo puedo pagar, yo puedo pagarlo, no lo pagué, pero si yo hubiera querido pagarlo, lo pago, pero qué, lo pago yo, lo paga otro que no tiene talento y se quedaba igual. Ángel, la pregunta es, ¿qué tiene que ver Pepito Sibrián en esto? No lo sé, no lo sé yo. Ahora que se desvinculó, yo supongo que la producción se habrá enterado, no sé si fue a espaldas de la producción. ¿Él no te los pidió? No, él no, él no, 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 no. ¿Y el nombre de él tampoco? No, no, el nombre de La Jaula de las Locas, para el casting. Directamente, ¿quién te lo pidió puntualmente? No me acuerdo el nombre de la chica, pero es de Novo Art, Novo Art, búsquenlo en Mar del Plata. ¿La convocatoria salió en dónde? ¿Vos dónde te enteraste? A mí yo me fui en Twitter y en Facebook, me apareció. O sea, vos te enteraste que se iba a hacer La Jaula, que iban a ver dónde se hacía el casting. Claro, averigué, averigué y me mandaron a Novo Art, fui a Novo Art y 3.000 pesos. Yo y otro chico que es bailarín. ¿Conoces a alguien que los haya pagado? No. ¿El casting se hizo? Sí, el casting se hizo. ¿Y no sabés si los chicos que fueron pagaron esa suma? No, yo fui con otro amigo y él tampoco pudo pagarlo. Pero Novo Art, este de que vos hablás, ¿qué tipo de relación tiene con la producción de La Jaula? No lo sé, no tengo idea. Porque tal vez es alguien que tercerice y te manda al casting porque pagues, viste, no hay que ver qué tipo de agencia es esa que te inscribiste. Es una agencia oficial, seguro, porque ese día que fui yo había muchos chicos averiguando para... Porque solamente era de hombres, era para hombres el casting nada más. Bueno, hombres justamente porque en La Jaula de las Locas... Claro, yo quería ir, pero como transformista. Son hombres transvestidos. Lástima que vos no sabés si alguien lo pagó para saber si les entregaban un recibo o algo que justifique para ver ese dinero, qué destino tenía, ¿no? Lo hubiera pagado entonces. Es que hubiera sido interesantísimo si vos lo hubieras hecho porque así tenías para poder hacer la denuncia. Pero me parecía algo que no era correcto porque pagar un casting, a ver, ni Moria Casante cobra ni siquiera una fotocopia para un casting. Pero Ángel, a ver, Novo Art funciona en una oficina, por supuesto, que es pública, ¿dónde está? Más o menos. Creo que es por independencia, sí, en el centro de Mar del Plata. Digo, en el centro de la ciudad de Mar del Plata, perfecto, pero digo, no está tapada, quiero decir, está igual que un kiosco. Identificable. Claro, sí, es un coso donde también van a estudiar baile, los chicos estudian baile. Y hubo una persona puntual que pidió este dinero, había un nombre, un... Adrián, un... Eran muchos chicos, era una mujer, no me acuerdo su nombre exacto, era una mujer rubia. ¿Por qué aparece el nombre de Pepito Sibiriana en todo esto? Porque hay que decir, a mí me llegó un fin de semana un mensaje de una conocida transformista, travesti, que es Vanessa Shaw. Que va por muchos programas, muchas veces, y que la queremos, la respetamos a Vanessa. Hablándome puntualmente de Pepito Sibiriana, en el caso de ese mensaje que me dejó, que no lo paso, porque no estoy autorizado, fue un mensaje que me dejó en forma privada. Si no lo pasaría, para que ustedes escuchen, realmente a lo que se refería. ¿Por qué aparece el nombre de Pepe? Porque es una persona con una trayectoria intachable. Sí, esto no lo niego. Es un artista de ley de este país, de una familia de artistas, jamás estuvo sospechado de ninguna actitud de este tipo. Entonces me pregunto por qué aparece el nombre, porque nosotros aquí lo estamos mostrando y lo estamos linkeando con esto. Pero la pregunta es, ¿por qué aparece el nombre de Pepe? Mira, yo cuando se lo conté a Vanessa Shaw, yo soy amigo de Vanessa Shaw, se lo conté, pero no se lo conté para estar acá, ni mucho menos. Se lo conté por contárselo, porque yo, o sea, me vine de Mar del Plata a Buenos Aires a trabajar, en boliches y eso. Y le digo, mirá, me pasó esto en Mar del Plata porque quería estar en la jaula. Y ella lo contó. Y hoy me llamaron para que venga. Pero yo creo que Pepe Sibiriana, y sí, algo tiene que ver. ¿Pero crees vos? Y sí, yo creo que sí. Él y la productora. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que sospechas? ¿Que él conocía que cobraban a la gente? Y claro, que si yo hago un casting, yo siendo productor y cabeza compañía de una obra, hago un casting, no voy a estar enterado sobre ese casting que pasa y que deja de pasar. Tendría que estar, perdón Ángel, vos fuiste a averiguar para el casting, ¿sabés dónde se llevó a cabo ese casting? Sí, en el Teatro Atlas. En el Atlas. Sí. O sea, es demasiado público, reforcemos esto, por favor, digamos, demasiado exterior todo, como para que sea clandestino, o como para que nadie sea a cargo, ¿no? Pero me pregunta la siguiente, ¿puede pasar también que a expensas y por afuera de los elementos fundamentales del proyecto, digo Nito, digo Cecilia Mirone, digo Pepito que estaba antes, una agencia se esté avivando, entre comillas, y quiera sacarle plata a chicos marplatenses que quieren triunfar y pedirles plata por fuera de ellos, o tienen que estar enterados, salvados a todas las distancias de los casos de corrupción de los que se habla todo el día? ¿Siempre la punta del iceberg sabe de esto o no sabe? ¿O lo hace gente que está abajo en otras esferas? Pueden no saber, pasa con muchos programas de televisión, por ejemplo, que cada tanto productores tienen que salir a publicar en redes sociales y aclarar. Con Susana pasó el año pasado, ¿estás? Sí, con Susana pasó el año pasado, digamos, pueden no estar al tanto. Lo que yo creo recordar ahora, y para eso existe el archivo de Confrontados, es que en algún momento cuando se empezó a hablar de este proyecto del que ahora, vamos a decir, que Pepe Sibrián se bajó, no va a estar. Claro, cuando se empezó a hablar, sí se hablaba de un elenco en parte marplatense, tal como vienen haciendo muchas producciones de teatro, porque es más barato. Por un lado, es fuente de trabajo local, digamos, es darle trabajo a un montón de artistas de la ciudad, de Mar del Plata. Y por otro lado, digamos, tienen casa, viven allí, entonces la producción no se tiene que hacer cargo de los gastos de la temporada, ¿no? Bueno, y lo que sucedió fue que justamente en medio de estas denuncias o de estos comentarios que empezaban a dar vueltas sobre el tema del casting y los famosos 3.000 pesos, Pepe Sibrián se baja sorpresivamente, manda un comunicado, abandona la producción por una supuesta mala relación con la producción, y hay quienes han dado a entender que justamente ante eventuales o posibles denuncias que se venían, en este sentido, le pidieron que se corra. Pero no deja de ser un rumor, digo, y sobre una persona, insisto, intachable como Pepe Sibrián, por eso lo quiero dejar simplemente en tu comentario, porque no podemos aseverarlo. No, no, yo no asevero. Yo no creo tampoco que el lugar donde yo fui, que es Novo Ard, lo vuelvo a repetir, no creo que sea una... Viste que por ahí los castings hacen falsos castings. Pasa eso. ¿Cómo? Los falsos... Por ejemplo, para Showmatch, no ha publicado, claro, bueno, el nombre. Yo no creo que este lugar haya sido un lugar paralelo, una mentira, no creo que haya sido... ¿O crees que sí estaba a cargo de este casting? Yo creo que sí, yo creo que sí. Cuando Pepe Sibrián renunció ahora hace poquito, yo creo que, creo, supongo yo, no lo aseguro, que se enteraron la producción, puede ser que Pepe Sibrián no haya cobrado y que la producción... ¿No puede haber pasado al revés? Que Pepe se entera que hay un manejo raro y decide retirarse. También puede ser. Sí, también. Al revés. De todas maneras, Ángel, yo te digo, el casting no se llevó a cabo en el Atlas, se llevó en uno de los salones del Hotel Provincial y estuvieron presentes Cecilia Milone y Nito Artaza. O sea que esto es como que no tiene mucho que ver con la producción. Pero eso puede ser un casting trucho. Exacto. Puede ser un casting trucho de una agencia que quería... Vamos a ver un informe que resume toda esta historia para ordenarnos aquí en el piso y también ver cómo se llega a este tema. Pepe Sibrián renunció a la obra La Jaula de las Locas, aduciendo diferencias irreconciliables con la producción de la misma. Esto causó mucha sorpresa porque cuando Pepe Sibrián estuvo en nuestro programa, contaba lo contento que estaba en hacer la obra. Te hablamos de lo que viene. A ver, uno de los grandes espectáculos, porque creo que va a ser de los pocos estrenos, porque hay mucha reposición para Mar del Plata. La Duplia, Sibrián, Nito Artaza, con Milone, Fede Val, creo que está confirmado, para esa Jaula de las Locas musical. Que en realidad se hizo solamente una vez musical en la Argentina con Persia Valle y Tato Bores. Después siempre se hizo en comedia, de texto, de prosa. Ahora vuelven a ser musical en la Jaula de las Locas. Va a ser un exitazo. Es un gran proyecto, Pepe. Ojalá. Ojalá, mi amor. Yo estoy muy ilusionado porque imagínate, la vida me ha permitido ser actor desde que hice Marica, que era mi sueño desde chico. Luego la vida, sentí que no iba a ser protagonista como actor y yo quería ser protagonista. Mandato familiar, vaya a saber. Y de golpe luego de Marica empezó, bueno, Priscilla, el hombre de la mancha, Lord. Y ahora estoy muy considerado como actor. Entonces me encanta, por ejemplo, que soñé de chico. No, no. Y hacer este personaje de... ¿Qué es mi amor? No, y ese personaje, digo, te va a quedar pintado así como... Yo creo que sí. Impecable. Y lo de Nito va a ser una revelación, todo va a estar divino eso. Y va a estar muy bien. Y te digo que sí va a estar muy bien porque es un hombre con una gran sensibilidad, Cecilia, ni hablar. Cecilia Milone. También hablaba feliz del proyecto y denominaba a Pepito como su padre artístico. ¿Te contás de la jaula de las locas? Estreno Mar del Plata. Y ahí estoy con estas dos locas, Pepe Cibrián y Nito Artaza. ¿Qué dupla? ¿Qué querés hacer? No, mi hermana que es psicóloga me dice... Yo lo que quiero saber es cómo el hombre que se dice tu padre eligió una obra para hacer con tu marido y tu marido quiere hacer una obra con el que se dice que eres pareja. Eso no es normal. Es claro, es muy retorcido porque Pepe es el padre artístico y de la vida de Cecilia. Y padre adoptivo. Y padre adoptivo. Bueno, Nito Artaza y Nito Artaza y Nito Artaza y Nito Artaza van a ser la pareja de la jaula de las locas. Pero al parecer, la historia habría sido otra. Desde adentro de la obra, se filtró que Pepito Cibrián habría sido denunciado por intentar cobrar 3.000 pesos a los que se presentaban al casting de bailarines. Según contaron, hubo mucha gente que pagó el secreto para audicionar y cuando el tema llegó a oídos de la producción, todo habría explotado. Por este motivo, y no por lo que se dijo, Pepito habría dado un paso al costado. Pepito y la jaula de las locas. Un escándalo que recién comienza. Bueno, vamos a ver si esto se comprueba. No deja de ser una denuncia, un rumor. Y en este caso, marcaría un antes y un después en la historia de los castings en la Argentina. Pero insisto, tendría que haber una denuncia formal. Y el nombre de Pepito, insisto, se está poniendo en juego cuando vos no decís que te conste que él te pidió ese dinero. A mí no me consta, él no me lo pidió el dinero. A mí no me consta si él estaba enterado o no. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tanto él como la producción. ¿Pero por qué lo crees? Y porque es la cabeza de compañía, como dije recién. Si yo soy cabeza de compañía de un espectáculo, no voy a estar enterado de lo que es el casting. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Dejemos la duda. Bueno, puede haber un casting. Puede haber un casting previo y él hacer el final, digamos. No necesariamente tiene que estar en todo. Pero chicos, ese no fue el casting. ¿Cesar, vos te está escribiendo Cecilia? Cecilia nos está mirando en este momento y me está contando justamente que se hizo. En el provincial lo dije recién y estuvieron presentes, tanto Nito como ella. ¿Pero fue un casting trucho entonces? No sé, donde él se presentó y lo que salió. Realmente ellos no se pueden hacer cargo de algo que ellos no están acá. Quizás hay gente que se está aprovechando de la situación. Es una empresa pequeña, pero empresa al fin. Lo que tendría que hacer la producción, Nito y demás, es mandar una carta o documento, en fin, algún tipo de acción legal. Claro, investigar para también quedar ellos limpios de todo esto. Exacto. Tal cual, sí, sí. Yo tampoco vine acá a ensuciarlo a Pepe, ni a ensuciar a Nito, ni mucho menos. Me llamaron para contar lo que me pasó y yo no estoy diciendo que Pepe Cibrián me haya estafado a mí. Ni siquiera me estafó porque yo no lo pagué. Yo no iba a pagar un casting. O sea, no iba a pagar de alguna manera mi talento. O sea, no iba a pagar para que vean mi talento, que ni siquiera sabía si me iba a quedar. ¿Me entendés? Es cierto que el casting no lo diste. El casting no lo di. Gracias por venir. Tanto yo como muchas personas. Muchas gracias por venir. A ustedes. Gracias por venir. Aquí el testimonio de un tema que recién arranca y que veremos cómo sigue. A ver, ¿qué pasó con el bailando? Arrancó el bailando. ¡Bien, Dios, arrancó! Presentamos este. Se sorprende también la actitud de Laurita más que nada. Que ella es bailarina como nosotros, debería estar apoyándonos. Perdón, ¿qué? Se ríe. Quiero cantar. Un momento para reírse. Perdita. Ay, por Dios, por favor. ¿Le gustó o le gustó el comienzo del bailando? ¿Le gustó o le gustó? Porque el lunes empezó Showmatch, pero ayer empezó el bailando. Dos jurados nuevas. Vamos a ver qué opina acá el panel de las nuevas juradas. Qué lindas estaban. Estalladas de belleza. Muy bellas. Y ese famoso bar, que es como una especie de jurado paralelo, que no se entendió mucho todavía bien cuál es. Porque tanta cara de tujes, ¿no? También. Sí, aparte esa cosa que les cuentan un punto. Lo que más me llama la atención es que esto que la producción tiene que autorizarse y el bar puede aparecer. Y que nadie sabe cómo funciona, aparte. Claro, piden, creo que pueden pedir los coach, corrígeme si me equivoco, o los participantes. O el jurado. O el propio jurado. O el Marcelo. O sea, todo el mundo. A falta que nosotros pidamos por teléfono. Pero haz referéndum de la producción. ¿Entendés? Porque si de repente un coach, que está ahí conforme con el puntaje, pide bar. Y ya estamos cortos de tiempo, la producción le dice. Bueno, a la producción no le sirve que tenga más puntaje, porque lo necesita en el teléfono. Entonces dice, no, no, no se autoriza el bar. ¿Me cuentan un poquito qué es eso, chicos? A ver, ¿ah, vemos el segmento? Todo lo que pasó con la vuelta del Bailando. Y ya debatimos. ¿Qué es el bar? ¿Qué es, Marcelo? No, vamos a ver. ¿Qué piensa del bar y la utilización del bar? Y este trío entre Lourdes Sánchez, Jorjito Molinier y la Chipi. Los veo demasiado figuretis. Ni ellos sabían explicarme qué era, así que están complicados. Desde el vamos. Pensan que son más que el jurado, más que los participantes, más que los coach. Ahí está el problema. Perfecto. Son jubilados de acá de la pista. La verdad no entiendo. Me parece que por ahí para pelear con nosotros, en un punto, siento que están como más pensando o pendientes de la devolución que le íbamos a dar nosotros que realmente lo que le está pasando en la pista. Totalmente. Están ahí pendientes de nosotros. Sí, sí, sí. Estoy segura de que ellos no dejan de pensar y de soñar con nuestro bar. ¿Qué fue lo peor y lo mejor de la noche? Lo peor fue el bar. Que no se entiende todavía. Me causa gracia la cara de cu** con la que arrancaron. Me causó mucha gracia. Pero bueno, ellos sabrán. No sé por qué tenían que sacar de cu**. ¿No piensa pedirlo? Un sanguchita me pide en el bar. ¡No! Me sorprende también la actitud de Laurita, más que nada. Que ella es bailarina como nosotros y debería estar apoyándonos. ¡No! Me ríe. ¿Por qué no es momento para reírse? Laurita se sigue riendo. Nos trató de mozos recién. La que tomó clases con nosotros, que empezó con nosotros. Bueno, hace rato que no toma clases porque ahora está en otro papel de famosa. Y está buenísimo, pero en el baile, viste que va mutando. Hay que ayornarse. Creo que Laurita hace rato que no hace eso. ¿Te sentiste como juzgada por el bar? Que cambian ahí el puntito ese. No. No. Porque dicen como que ya estaría en Lourdes, ¿no? Dijo esto. Como que están muy enfocados en lo que hacen en el bar. Están buscando pelea ustedes. No, no, ni idea. No, no, no. O sea, la verdad fue una noche tan especial y muy linda que no sé, me tiene como un poco sin cuidado el rol. Ojalá se sientan bomba con lo que están haciendo y ya. Yo voy a hacer mi trabajo que es mirar las coreas o juzgarlas y ser genuina con lo que diga. Bueno, ahí estaba el resumen de lo que pasó, el arranque del bar, los cruces y Laurita, que es jurado debutante. Ah, el bar, por eso de la música del bar. Ah, el bar, el bar. El bar contra el jurado, el jurado contra el bar. El jurado contra el bar. Bueno, a los chicos les gustó, los escuchamos. Vamos, arrancamos. Paulita Varela, vamos. A mí me gustaron obviamente las nuevas incorporaciones. Me parece que todavía hay que encontrar el lugar de cada uno. Se tienen que aceitar. Tanto las juradas nuevas como el bar en el complemento que hace con el jurado. Todavía me parece raro. ¿Las juradas? Hay que encontrar el lugar. ¿Las juradas o las juradas? ¿O hay unas que no te cierran mucho? No, Laurita me pareció divina, Laurita, todo sabe obviamente un montón, pero me pareció como muy largo su speech. Me voy a acordar a Laura Fidalgo, viste, que saben tanto. ¿Vos a Fidalgo por qué, Laura Fidalgo? Porque saben tanto. Por larguera, por larguera. Porque les son largueras, porque saben tanto y tienen tanto para decir, porque obviamente tienen mucho conocimiento, que les falta el timing del show. ¿Vos querés decir que tienen como, en el caso de Fidalgo ahora, Laurita, que tienen tanta cosa técnica, tienen que demostrar que saben, entonces por eso explican tanto, justificar Sí, yo creo que más que demostrarlo es como ven todo porque saben todo y te tienen el lugar que ellas tienen en el lugar. Y no, me parece que Laurita tendría que encontrar su personaje, que le falta encontrarlo. ¿No se tiene que verlo, va a encontrar? Más picante. No, más picante, más puntual, mejor. Detallame tres puntos y pasa al otro. ¿De qué querés que hable, Laurita? ¿De qué querés que hable, Laurita? De lo mismo, pero con onda, con personalidad, con onda, con estilo. ¿Pero es que no tiene onda, Laurita? Mirá que le pagan, chicos, yo estoy enferma desde ayer y me hacen hablar... Pero no entiendo lo que es. Hay un tema de estelaridad también, me parece, chicos. Hay un tema de estelaridad, me parece. Pampita y Moria tenían una estelaridad, un peso pesado, un peso específico, que no es que no lo tengan. Florencia tiene una carrera enorme. Pero bueno. Y era la peor maldad del mundo, la sonrisa de Pampita era lo más veneroso del mundo. Era una villana simple. ¿Ustedes se acuerdan de Pampita al principio? Las dos primeras ganas de Pampita era un desastre. Démosle, por ejemplo, un par de programas para que se afiancen. Un chanquí, un chanquí, un chanquí. Aparte entraron en el Bailando Rápido. A ver, ¿qué le parece a Torche? Ayer no vino, que tiene todo por decirlo. No, claro, no. Perdón, amanecí con un quilombo estomacal de la San Quintín y yo creo que tiene que ver con que venía preparado a ver, o que estaba yo internamente preparado, queriendo ver una escola de samba en el sambódromo y terminé viendo una comparsa en un corzo barrial, en línea general. Muy bien, número uno. ¿Qué hacen esas tres esposas de? Porque son tres esposas de, que saben mucho de baile, saben muchísimo de baile, pero al mismo tiempo da la casualidad que son tres esposas de. ¿Quiénes son las tres esposas de? Jorge Molinés, La Chipi y Lourdes Sánchez. Saben de baile, pero también son tres esposas de. ¿De quiénes son las esposas de Molinés? Por eso. ¿Cómo es? No, discúlpame. Por eso, programa a lo largo de veintipico de años pasó muchísima gente que sabe un montón de baile. Justo quedaron las tres esposas de. Bueno, pero son justo otras personas con personalidad y que no yo he estado. No, no, no me parece casual, no me parece casual. No dice que era Chipi, el chico Molinés y Lourdes están por eso. Dos esposos, bueno, no sé si el chico Molinés... No sé si sigue con la vida. Sí, sí, sí. ¡Oh, ya me está mal! Le pega mucho cuerno, pero siguen juntos. No, bueno, ¿cómo puede? ¿Quién lo dice a él? No, tiene una pareja abierta. Exacto. ¿Con la cosita iba de pareja abierta? Ah, ¿no tiene una pareja abierta? No, no. ¿Por qué mezclamos todos los ítems? Mala mía. No sé. Pueden no complicarle la vida a la gente hablando de cosas... ¿A usted le gustó el gusto, Pardini? Pobre Hugo, beso. Mirá, hay una cuestión que tiene que ver... Jurado, juez, imparte justicia. Un abogado que recién se recibe no es juez. Hay un proceso para llegar a ser juez. ¡Ay, qué largo, querido! En este caso... No, es una pequeña línea introductoria. En este caso, Laurita, técnicamente es impecable, pero le falta una cuestión de presencia para ser juez. ¿Qué más presencia quieres que tenga, Pardini? Mirá la voz. Estuvo, bailarina, figura, campeona. ¿Qué más querés que haga? No sé. Presencia para el escándalo, imponer la opinión. ¿Puedes entender eso? Saber no significa que puedas imponer tu opinión. Pero es un concurso de baile. A Laurita le gusta todo. A Laurita le gusta todo. No es un concurso de baile. No hay nada que no te guste. ¿Nada? No, porque me parece creativo el bar. Me parece que es divertido que van encontrando. No, no, divertido. Ni vos te lo crees. Divertido no fue. Puede ser lo que quieras. ¿Pero qué el cruce? ¿No te divirtió el cruce entre Laurita que le dice andá, me voy a comprar un sanguichito? No se entiende lo que le dice. ¿Por eso lo divertido? No se entienda tampoco. Para mí hay que darles tiempo, chicos. Pero termina diciembre esto. Eso es verdad. Faltan tres meses y termina. Te damos esta semana para ver cómo fluyen. Si el viernes no nos gusta, chicos, que se va. ¿Puedo contar algo? Un minuto, ya contás todo. Bienvenida. Bienvenida a la grita del día del cumpleaños. Por favor. Bienvenida a la grita del cumpleaños. La queremos a la grita. 52 años. Bien llevado. Un día negro, negra. A la negra le deseamos mucha felicidad. Bueno, al que no le deseamos felicidad porque la pasó mal fue al pollo, al pollito Álvarez. El pollito que le pusieron el primer cero de la temporada. Arrancó con el pie izquierdo, después el bar le subió un punto, pero la cosa está jodida para él. Mire, mire y mirá lo que pasó. El pollo Álvarez y a Mígla Ramírez. Música Maestro. ¡Vamos! Votación del señor Ángel Lebrito. Hola chicos, bienvenidos a todo el equipo. Bienvenido, pollo. Por fin te animaste a venir a la pista. Bueno, durísimo, la verdad. Lo que vi. ¿Malo? Malísimo. A mí me parece que es medio arriesgado, Kiki, ponerle trucos ya de entrada porque cuando la levantó a su compañera... Pero los hizo. Sí, los hizo, los hizo. Eso no quiere decir que los hagan bien, pero lo vi como medio inestable ahí. Pido el bar entonces. ¿Qué? Pollo al disco. No tuvo nada de lo que tiene que tener el disco, ni elegancia, ni estética. Fue como descuajeringado todo lo que vi. La verdad, a mí no me gustó. Justo en este ritmo que se van dos, por Dios. Marcillo. Señores, el voto de Ángel es un dos. Votación de la señora Laurita Fernández. La pinta. Gracias. Los momentos que me gustaron fueron... Hacés algo muy Pedro Alfonso con la cola, como que sacás, que se te ve bien, como que se suelta. Me parece que está bueno aprovechar eso. Me gustó mucho la coreo, digo, usaron como toda la profundidad de la pista. A seguir. Mi nota es... Me encanta que estés. Mi nota es un... Ahí está, anda la tableta. Anda. Anda, a ver, son... Cinco. Votación de la señora Florencia Peña. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, me gusta tu alegría, Pollo. Eso es interesante. Así que me gustó, me gustó, me gusta, me gusta. Le pongo ficha a esta pareja. Muy bien. Señores, vamos a ver el voto de secreto, el voto de Flor Peña, que lo vamos a tener en dos semanitas. Voto de la señora Fernández, el señor Marcello Molino. Lo que vi, chicos, no me gustó nada. No, no, no. El primer disgusto... No, no, no. No, Marcello, por favor. ¿Por qué sería un cero o menos? El primer disgusto del año. No, no, no. Señores. Por favor. El voto. Voy a ser generoso porque es la primer gala. No voy a usar toda la tabla. Así que mi puntaje esta noche para ustedes es un... Señores, el voto de Marcelo es un cero. Buen agarre. Perfecto. Seguro. Todo el tiempo, su sonrisa, no la pierden un sonrido. ¿Eso qué? Así que ninguna cara de inseguridad. Agarra el micrófono. Sí, entonces... Final. Cae perfecta. Él... Sonrisa. Y ahí vuelve a agarrar la mano. Está perfecto. No sé qué vio, Ángel. Y entonces, que el bar hasta acá tiene siete puntos. Díganos ustedes que suben uno, bajan uno, lo dejan igual. ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? No, claramente le subimos un punto. Más. El bar le subió un quilombo el tema del bar, ¿eh? Porque la verdad es que no sentí eso. Hasta Tinelli le dicen, le suben uno, le bajan uno. ¿Qué es? ¿Te gustó el bar, Torcha? Por supuesto que no. Me dio la sensación de que están en un pozo, en una cueva tailandesa. La misma cueva en la que vivimos una tragedia todos los habitantes del mundo hace un tiempo. Y digo más. El jurado, no sé qué pasa con el modo en el que está siendo filmado o dirigido el programa. Porque están como en un gazebo de un 15. Un 15 al aire libre. Están como... No entiendo. No, no, lo que pasa es que ahora cambiaron las pantallas. Toda la escenografía de abajo del jurado y de atrás es pantalla. Entonces cuando vos ves el baile, te da una sensación de 360. Se pierde el jurado y se ven las pantallas. ¿Te podés hacer una cosa? ¿Ves? Yo soy Cristina Lagarde, vos sos duhovne. Pero no hay forma de que me convenzas. No hay forma de que me convenzas. Seguí hablando. Seguí hablando. Seguí hablando. Seguí hablando. Seguí hablando. Seguí hablando. Es un gazebo. ¿Qué pasa con el Pollo Álvarez en su bailarina? Que Pardini sabe una interna. ¿Cómo es eso, Pardini? En la previa, antes de que tuviera fecha de iniciación. ¿El programa de Paulita y Juan? No, 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 no. Antes de la iniciación, el Pollo Álvarez es como que quiso poner otra bailarina. ¿Ah, sí? ¿Cómo te llega esa data, Pardini? ¿Cómo te llega esa data, Pardini? Del cielo. Guillermo. Si vos decís en el cielo, yo te creo. Acuérdense que Pardini es amigo del obvio de la bailarina. Pardini dice que se quiso limpiar a su bailarina. Se quiso limpiar a su bailarina. Quiso limpiar a su bailarina para poner a otra que él conocía. Y esto generó tona interna. De hecho, la producción tuvo que interceder y poner el brazo firme y decir, no, la bailarina que queda es esta. Acá no traes a nadie. Es raro porque vos escuchaste nada. ¿Por qué el Pollo quería cambiar a la bailarina? ¿Por qué? Mira cómo se va completando la información acá, Pardini. A ver. ¿Por qué? Bueno, porque el Pollo, obviamente, tú sabes que el Pollo, la maña, el zorro nunca la deja, por más que tenga novia. Entonces, ¿qué pasa? La bailarina esta está de novia, muy de novia, con un chico que, según lo que sé, es un poquito celoso. Entonces, nada, el Pollo sabe que no... Intentó medio entrarle. Ella como que no cedió. Entonces, el Pollo como quería poner otra... La bailarina es mentira. ¿Ustedes se lo ha abogado de...? No, usted está hablando con el Pollo ayer, con la madrugada. No, no se puede decir nada. No, no se puede decir nada. Yo también lo vi hace poco. Bueno, chicos, a ver, no la madre la mía el día del cumpleaños. No, no la madre la mía. Díjela que... Por favor. Su fuente es segura. Y yo, espérate, y yo no miento. Soy 52 años de trayectoria, Mimi, de carrera y... Tú más que nadie sabe que todo lo que yo digo, tarde o temprano... Bueno... El Pollo dijo que lo de Nicole Neumann es mentira. Bueno, pero eso se lo preguntó de Brito, no se lo preguntamos nosotros. No, pero ella lo contó acá. Ah, ¿vos lo contaste acá? Claro. Yo. ¿Cuándo lo contó acá? ¿Cuándo lo contó acá? ¿En qué momento? Yo lo conté, pero no me dieron bola. ¿Hacías lo digitales? No, no, no. Tengo razón, Mimi. Estos dos hurones me tienen harto. Están hurones. Realmente, son dos cuises. Sáquenlos. Quiero que fumiguen el estudio en este momento. ¿Qué pasa? Pero claro. Yo soy como los perros. Tengo memoria corta. Me acuerdo para más de ayer, de anteayer, de hace tres meses, lo que dijo él. No me acuerdo. Tengo memoria corta. Próximo tema, por favor. Bueno, nos sorprendió en la revista Pronto una decisión, una nota que cuenta de una decisión de Tuzam acerca de la posibilidad de adoptar, de ser papá. Bueno, ustedes saben que tenemos padres solteros famosos en el medio, ¿no? Muy recientes, el caso de Marley, el caso de Flavio Mendoza. Pero vamos a preguntarle de qué forma se está adoptando, tal vez subrogando un vientre. Tuzam con nosotros en el estudio de Confrontal. Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Estoy feliz de festejo porque este año, en marzo, cumplí 35 años de trabajo. ¿Crees? Vos empezaste muy chiquito. A los 9. En esta serie, claro, esa música. ¿Cómo olvidarlo? Imaginate que la música la tengo internada. Buena padre hizo su carrera en este canal, entre otros, ¿no? Claro, sí. Porque yo hace unos años estaba revisando unos papeles y encuentro mi primer recibo de Artista de Variedades, mi primer recibo de sueldo. Y fue hace 35 años. Así que estoy de festejo y venía esta señal. Siempre me da unas buenas ganas y vi este año más todavía. ¿Y por qué aparecen en estas ganas? Aparecerán desde un deseo genuino, obviamente, pero ¿cuándo empieza a nacer en vos la idea de ser papá? A ver, mira, en principio quiero agradecer a la revista Pronta, a Liliana Podestá, que realmente lo tomó con mucho respeto, lo hizo bárbaro. Y, a ver, me lo preguntan y hasta me es fuerte y a veces busco las palabras, me entorpezco hablando porque es la primera vez que estoy hablando de esto tan al aire, digamos, tan fuerte, ¿no? No es que me desperté un día y dije, bueno, a ver qué hacemos ahora. Ah, voy a tener un hijo. Claro, exacto. Lo que pasa es que pasaron los años, yo tuve muchas relaciones con mujeres buenísimas, otras no tan buenas. Las últimas dos fueron pésimas, te podría decir. ¿Huviste malas experiencias? Muy malas experiencias. ¿Y qué pasa? El reloj interno de cada uno despierta y se pone en funcionamiento de formas diferentes. Yo este año cumplí 45 años y digo, bueno, yo creo que ya es el momento, tuve una vida familiar extraordinaria, mi papá, mi mamá, que nos está bien, siempre los ve, un saludo a mi mamá, a Zulma. Antes se presentaban Tuzam y la subjetiva Zulma, ¿no? Era, como decía mi papá, su eterna partener. ¿Era así Tuzam y la subjetiva Zulma? Exactamente, así se presentaban. Y Tuzam es un acronismo, ¿no? T de técnica, udunción, sabiduría, amor y M de mística. Me paso así, estoy en las redes, en Instagram, en todos lados de Tuzam. Mi papá es Juan José, yo Leonardo, pero la misma filosofía de trabajo. Y con respecto a esto, lo vengo macerando hace un montón de tiempo. Yo, como te decía, la vida familiar que tuve fue extraordinaria. O sea, realmente fue un cuento fantástico que tuve con el viejo al lado. Yo empecé a los 9 años en televisión, a los 11 en teatro. Después, a los 16 años, empecé a dar el inicio de las conferencias, dejar de fumar, algazar, de control mental de mi padre. Después, a los 18, empecé a darlos totalmente solo. Empecé en Colombia. Eres un niño y ya tenías una carrera re larga. A full, sí, con mi padre en el público. Y yo ya hace, el año que viene, van a ser 20 años que estoy ya solo. Y bueno, y atrás vinieron un montón de cosas. History Channel, mucho Latinoamérica, laburando por todos lados. Obviamente acá estuve con Marcelo, el patinando, que lo gané. Bueno, un montón de cosas. Y llega un punto que, viste, ya estás, viste, como me está faltando algo. Entonces, digo, bueno, empecé a preguntar, a ver el tema de las adopciones. Todas las experiencias que me han contado Argentina es un millón imposible. Sí, lamentablemente. Es como, te ponen un cartel de enfrente, acá no vengas porque te vamos a... Ni arranques. Claro, ni arranques. Es tremendo eso, ¿no? Con la cantidad de chiquitos sin familia, que la gente ya descarte la sola idea de adoptar porque saben que meterse... Que ya no sea una opción a adoptar a alguien acá en Argentina es increíble. Yo igualmente averigué, viste. Sí. Pero realmente se vuelve engorroso, viste, y te metés en lugares raros y de repente, viste, te empieza, o sea, se pone todo... Igual, ¿y apareció el tema de la subrogación después? Es que yo, el tema de la subrogación, la conozcas una banda de años en Estados Unidos, está muy, muy establecido, instalado, tienen mucha experiencia, ya han tenido muchas cosas. Y bueno, y de repente, nada, me mensajé una vez con Flavio, que lo conozco hace muchos años. Él dice que yo lo niego, pero nos reímos de eso, pero no lo niego, lo conozco hace un montón de años. Y la cuestión que me contó que su experiencia fue buena... ¿Con Marley hablaste? No, con Marley no llegué a hablar, pero sí me contaron... Yo esperé bien. Bueno, que es muy público por otra parte, ¿no? Sí, su alrededor me contó que fue buena. Y, qué sé yo, tío, la verdad, ya por el tiempo, es como, viste, uno no puede llegar a una mujer y decir, hola, ¿qué tal? ¿Qué hacemos? Tengamos un hijo, claro. Entonces digo, bueno, ya, ya, qué sé yo. A ver, uno proyecta, viste, uno trata, y después la vida te va a acomodando. Entonces, si vos me preguntás ahora, digamos, estaría bueno el año que viene, digamos, intentarlo hacer. ¿Empezaste a averiguar eso? No, no, sí, sí, no hice contacto con nadie todavía, pero sí estoy súper informado, ya leí todo. Hace un tiempo, no es que me puse ahora estos meses. ¿Cómo arranca? ¿Tenés que viajar? Tenés que viajar, viste. ¿Viste? ¿Viste a hacer una cita? Sí, te, te... Bueno, hay un médico argentino que hablábamos, ¿es Pascualini el apellido? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, el médico argentino que trabaja acá, claro. Que lleva adelante muchos casos de gente anónima también, ¿verdad? Que lo contacta a él y a partir de ahí empieza el proceso, ¿no? Exacto, son consultas que te hacen, empezás a tener entrevistas, tienen toda la paciencia del mundo, ¿no? Porque después, cuando naces vos tenés un post, viste, que tenés que llevar, más allá de la cuestión del padre, ¿no? Sino encarar el formato que ellos también te dan como mucha contención. Y yo para ordenar un poco lo que estoy diciendo, porque parecería que estoy cerrado al amor y a la pareja. O sea, no, no estoy cerrado así. Es una mujer de tiempo, o sea, si aparece, si aparece... Quizás también... Y se aparece, si se da... Puede ser muy fulminante, todo bien, puede ser... Sacarle la presión a tener que encontrar una pareja y formar una familia, digo, tu proyecto de ser padre está ahí, es claro, lo vas a encarar, y por ahí eso aliviana también, claro. Y si es de a dos, será de a dos, pues, o sea, viste que ahora los formatos han cambiado bastante. Pero vos te imaginás, papá soltero, criando solo un hijo, no te asusta eso. No, para nada. Para nada. Para nada, porque yo le decía a mi viejo, digo, vos sabés lo que es ser reconocido, ¿no? En realidad, en aquella época le dije famoso, porque la palabra famoso tenía otro significado en aquella época. Ahora vamos a hablar de reconocimiento por su trabajo. Digo, pero vos no sabés lo que es ser hijo de un reconocido. Entonces, es como que cuando el que venga, si mi proyección sale y la vida me lo permite, voy a saber manejar, porque yo estuve en la posibilidad en las dos puntas. Viste hijo de, claro. Y te imaginás, porque ustedes que tienen como una especie de legado que te ha dejado tu padre, que seguís vos, ¿también te imaginás un hijo que siga un tercer tuzán? Mirá, a mí me encantaría, o sea, si me preguntás a mí, a mí me encantaría, pero... Pero es mucha presión para el pi. Pero, pero, no, no, pero para. No, pero dejáme que te complete la frase, para. Claro, claro. Es, yo, mi experiencia de vida es que a mí me han dado la libertad siempre de hacer lo que he querido, en el buen sentido, ¿no? En la elección, quiero decir, del trabajo. De hecho, a mí me costó mucho poder ingresar, porque mi viejo me dice, no, pará, yo te enseñé todo esto, buena onda, pero... Hacé otra cosa, qué sé yo. Y digo, es lo que yo le voy a transmitir, digo, es simplemente una base de algo y que después realmente elija con toda la libertad. O sea, entro en frases obvias, ¿no? Ahora, pero no sé cómo decirlo de otra manera. ¿Pero te lo imaginás como vos a los nueve años, no sé, como fuiste vos con tu papá, a los nueve años ya laburando o haciendo algo juntos? Y, a ver, a mí me encantaría, pero si no se da, no se da, porque, digamos, no pasa por eso, pasa por eso. Y hay que ver también si hay un don, porque capaz si hay un don tuzán, ¿entendés? O sea... Que se grita. Yo te digo, no. ¿Quieren con el tuzamismo? Claro, viste, como son hijos de actores y quieren actuar, tal vez... A veces no se da. A mí me pasó que... Pero ser un tuzán, ¿se aprende o se nace? Porque tal vez tiene que ver con un don de esto de... Mirá, yo te importe. Y sí, viste, dormir gente, despertarla, meterla, sacarla, digamos, es una cosa mental. Yo me acuerdo de la caja llena de bolitas. Paula Varela está emocionada con eso. Le vamos a proponer a Tuzán que la duerma de una buena vez. Y definitivamente. O sea, que tiene ese don. Tu hijo también, tu futuro hijo. También, por supuesto. A toda la sucesión de Paula Varela, dormida también. Aplaudimos a querido Tuzán. Gracias por venir. Y escuchame, ojalá que la próxima vez que nos veamos o que hablemos con vos sea para que nos cuentes que ya viene. Que está en camino. Ojalá. Si me permitís, estoy por ir al sur. Sí, señor. Vengo a hacer en Las Leñas, Las Leñas Medita. Porque estoy con estos eventos que son gratuitos para la gente, para estos encuentros de hipnosis. Vamos por la tercera temporada en Punta del Este. Punta del Este te hipnotiza, Punta del Este medita. Y venimos a Las Leñas. Y me estoy yendo ahora en octubre, jueves, 11 de octubre a Cutralcón, Uquén. Sí. Que hay un Cristo que es increíble. Les invito a que lo googleen. Vamos a hacer una hipnosis en frente de ese Cristo. Para toda la gente que se quiera acercar. Y después tengo una pequeña gira por Bariloche, San Martín de los Andes, El Bolsón. Trae el chocolate. Un, dos, tres. Dura, más dura ese cuerpo. Más dura. Vete ahí quedo. Vérmete, vérmete. Gracias, Tuzán. Gracias. Ahí está. Último momento. Contamos que dieron de alta, por suerte, una buena noticia a la Mona Jiménez. Había sufrido, se acuerdan, una internación muy urgente, una neumonía. Bilateral, ¿no? Bilateral. La semana pasada en Córdoba, cuando estaba nadando muy temprano en su pileta climatizada, en su casa, un dolor en el pecho, su mujer se asustó, rápidamente lo trasladaron. Y va a seguir, de todas maneras, va a seguir monitoreado muy de cerca. Hay un video que publicó su hija, que dio una nota a Canal 12 de Córdoba la semana pasada, para contar que, bueno, estaban un poco preocupados por la salud del papá. Pero la Mona está bien. La hija subió un video a Instagram, está en la casa. Así que se recupera el querido Carlitos, la Mona Jiménez. Le mandamos un abrazo grande. Vi una nota que decía, se viene el baby. Pero la verdad es que hasta diciembre yo quiero terminar de grabar esta novela, que estoy re contenta y quiero darle prioridad a eso. Ya que ahora puedo, quiero hacer eso. Me gustó el hasta diciembre. No, no, re quiero ser mamá, pero tipo, la verdad es que estoy grabando una novela, tengo un personaje que está buenísimo. Estoy re contenta ante el FM, me parece como bancarle un toque, ¿no es? Bueno, muy bien, o sea, que pronto va a ser, ¿no es que vos decís, no, de acá cinco años? No, igual no sé, porque esas cosas nunca se saben. Tampoco quiero decir, tipo, si empezamos a buscar tal, quedo tal, porque eso nunca se sabe. Qué bueno. Bueno, esta nota, creo que la noticia de Alma embarazada, ¿eh? ¿Cómo hizo para que nadie lo dijera? Increíble. Porque esa nota la dio la semana pasada y negaba, 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 porque ya sabía ella que estaba. Sí, obvio, claro. Claro, ya sabe que es bebé, es nena. Es nena, inclusive ya sabe de sexo. Así que ya debe estar de tres meses. Pero lograron guardar en secreto, increíble. Bueno, eso es lo que puso en Instagram, no quiso que nadie tenga la primicia, ningún periodista, no se la dio a nadie. Ella misma dijo, vamos a ser tres, empezamos a armar esta familia, por supuesto que se casó hace poco, pero hace mucho ya que estaba con su pareja. Y bueno, viene el bebé, viene otro Maradona, otro nieto para Diego. Y era un deseo muy esperado. Sí, sí, muy esperado, muy esperado. Otro último momento de la tarde, 1551, Redrado. Habló Vanessa, que es una chica que se llama Vanessa, que es la exnovia del hijo de Redrado. Ajá. Que habla peste también de Redrado, como si le faltaran mujeres hablando en su contra. La exnuera dice que es un ser oscuro. Y que sigue hablando de brujerías ella, porque dice haber visto en el freezer de Redrado, no solamente el famoso vasito con el nombre de ella de Sarli, sino un pelo rubio entre los hielos. ¡No! Un pelo rubio entre los hielos. Pero además dice que Redrado es un tipo oscuro, porque la llamó para obligarla a que deje al hijo. Exacto, no le gustaba la relación. No le gustaba la relación que ella tenía, ella es bailarina, el hijo de Redrado estudia relaciones internacionales. Y aparentemente, más allá de que estudia, el tipo es un vago. Entonces Redrado lo amenaza con que lo va a mandar a trabajar. Entonces, ¿qué hace? Y ya un millonario. Lo amenaza con mandarlo a trabajar. Es genial. En una Argentina donde la desocupación trepa, bueno, el hijo de Redrado no quiere trabajar. Y esta es Vanessa Wessinger. Que no es Massinger, es Wessinger. Nunca me prestaría a tapar nada a Dora Tomás, pero lamentablemente su padre nunca estuvo de acuerdo con el vínculo sentimental. Me pidió que me aleje de su hijo. Bueno, era lo mismo, pero ella lo hizo. Ella lo hizo porque el chico le dijo, papá me deshereda, me corta el chorro. Ay por Dios, que el hijo la deja. La verdad es que la deja es el hijo de Redrado, pero porque no quería, obligado. Claro, presionado y aparte lo conoce. Un poco lo que pasaba y lo que dice justamente esta chica es que sentía presiones permanentemente. Nunca pudo, digamos, públicamente estar con el hijo de Redrado. Incluso se sacaron una foto que ella había subido. A las redes. Y obviamente la obligaron a bajarla. Hubo después una captura de esa imagen. Estaban sentados uno arriba del otro. Pero bueno, no es dejar que el hijo sea feliz con esa chica. Bueno, no quiere repetir la historia de Luciana. No quiere una persona parecida a Luciana al lado de su hijo. Pero, pero, él quiere a Luciana para estar con él, que la congela en un freezer y después no quiere que el hijo esté con una del estilo. Exactamente es lo que le decía. Igual, Ronald, bien. Se nota igual que la chica esta está buscando trascendencia mediática. No, pues es que para nada. No, pues es que para nada. Déjame terminar porque tú defiendes a todo el mundo. Pero es que para nada no es así. No me dejan terminar el concepto. Te escucho. Puedo. El concepto, dale. O sea, ella se enojó con Redrado porque no quería que se expusiera la relación de Yodona. ¿Este quién es? ¿El hijo de Redrado? ¿Es una foto anterior? No, pero es una foto vieja. Ah, es una foto vieja. Ah, es una foto vieja. Ah, es chiquito. Entonces, instinto está. La mina, una vez que sale al medio, empieza a mandar captura de conversación, empieza a exponerse en los medios, va a poner todo, es obvio que la mina quiere ser famosa y busca trascendencia mediática. Va a terminar en el bar. Se cansó. ¿Dónde va a terminar? En el bar, en ese pozo donde está Moliniers, San Campan. Seguramente. Termina ahí, obvio, pero por supuesto, termina ahí. Es una linda chica para que baile por un sueño. A Redrado hace cinco días que va a la televisión a hablar de cómo hay que solucionar el país. Pensémoslo el próximo año cuando haya que votar. Es lo único que le doy. Y es lo único que digo. Porque la verdad es que permite de algún modo que esto ocurra todo el tiempo. ¿Cómo Redrado, que es una persona con tanto poder, no va a poder bloquear justamente que esto trascienda? Pero yo te digo una cosa. Los periodistas políticos son una manga de cagones. Ah, bueno, no sé qué. ¡Opa! 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 No seas tibio, Lucich, no seas tibio. ¿Quién hablas? Lo tenés al lado sentado, hablando del dólar, que como si él... Él fue presidente del Banco Central, no creo, bueno, un desastre. Así estamos. Lo tenés sentado en un programa y le preguntás, ¿por qué brujaste a la pobre Luciana? No te lo permite. ¿Brujaste a la pobre Luciana? No te lo permite. Pregúntale lo que le interesa. No te lo permite. Pero en vivo le decís... No te lo permite. Te lo pide que no lo hagas. No le podés decir, ¿podés prestar el dólar como ofrejaste a Luciana Salazar? Claro, ahí está. No podés poner en un vasito un billete de un dólar para que no se vaya mal. El único que se animó a preguntarle eso, ¿sabés quién fue? ¿Quién está legrado? Nelson Castro. No, el doctor Nelson Castro fue el único que le preguntó por Luciana Salazar en una sola entrevista hace mil años y nunca más. Y no, pero ahora, la brujería. Bueno, ¿usted cómo habla en serio si usted hace brujerías en un freezer, señor? Es verdad que te la tiene a Lurie. ¿Cómo habla en serio si usted pone un pelo rubio en el pelo de hielo? Porque están políticos, no están como con el chumerío. ¿Qué no van a estar con el chumerío? Les encanta, ponen el grito. Más allá del pelo, también me habían contado mi fuente segura. Ojo, Mimi, lo que vas a decir. Yo tengo miedo. No, que... Legrado. Despacito. No, no, no. Despacito. Había puesto... Habría, habría. Lo puso. Habría, no, no, habría. Habría puesto una tanga. ¡Ay, Dios, me libre! En el freezer también para... Tú viste que ellos tienen una relación medio enfermiza sexualmente. Parece que hay mucha química, mucha onda. Y entonces, como él le calentaba mucho a ella, puso una tanga de ella usada en el freezer. Pero que ponga un boxer de él. Esa gente nunca pone helado en el freezer. ¡Por Dios! ¡Nunca poner helado en el freezer! ¡Por Dios! Aparte sacó una milanesa del freezer y la tanga usada. Pero nunca, siempre... ¡Ay, hay pelos! ¡Para, para, para! ¡Hay vasos! ¡La tanga usada! ¡La tanga usada! ¡Sacá hielo y tiene cualquier gusto el día! ¡Ay, qué horror! Le ponés hielo, le ponés hielo whisky. Y no sabés con qué gusto sabe. Nadie va a tener que tomar algo en esa casa. Se puso la tanga usada de Luciana. ¿Con qué se fue Luciana puesto? ¡Ay, Dios mío! Si la tanga usada quedó en el freezer. ¡Para, para! La tanga es tan chiquita que ni se da cuenta si la tiene puesta o no. ¡Dejate probar! Y además los momentos, qué mal momento pasó Tinelli ayer con la consuegra, con Florencia Peña, porque le ponen la foto de la hija con el novio anterior. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, por Dios! ¿Hay una mano negra del control ya tan pronto? A ver, vamos a ver. Lo vengo diciendo. Es mamá de un chico que... ¡No! ¿Qué qué, Marcelo? ¿Qué qué? Que sale con mi hija, pero la verdad que no entiendo mucho eso, ni tampoco, ni me voy a poner a discutir ahora. ¡Son consuegros! Porque no quiero de esto hacer una comedia de enredos, donde el pensamiento... El amigo mío que es cero machista, quiero decirle cero machista, esto me pasa naturalmente con cualquiera de mis hijos. ¡La foto! Y del otro lado... ¿Y esa foto? La foto. No, no. ¡Ay, ay, ay! ¿Y esa foto? Sí, sí, traten de ponerle al novio actual, no al viejo, porque acá se va a quedar Marquilombo con Toto. ¡No! Eso lo hiciste vos. Perdón, una sola cosita. ¿Me esperan un minuto? Yo sé que la presentación del Bailando lleva todo esto un... ¡Andá! Pero espérenme un minuto. ¿Quién va a elegir la foto? ¿A dónde vas? Un minutito. Le voy a pegar a alguien y vuelvo, espérenme. ¿Quién fue el que puso la foto de Juana con el anterior novio que puede traerle un lío impresionante? Le pedimos disculpas, sí, nos equivocamos. No, 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 disculpa, lo mínimo que puede pedir, pero ¿quién fue? Quiero saber. Es yo. ¿Perdón? Fui yo, fui yo. ¡No, no, 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 no. Ahora pones ese y te haces el canchero Si hay otra foto donde él no la está besando Pero te la puso a propósito Y si hay un tipo que no es celoso soy yo No, es verdad Cambia esa foto, idiota, ¿a quién le interesa? No, Marcelo Es un año distinto este No entiendo Yo creo que vamos a volver A toda la gente que estaba el año pasado No, no Me sentía mucho más cómodo Te la manda, Tinelli te la manda A ver, él cambió el director histórico que tuvo Durante toda la vida Que hoy no está más en el programa Que se desvinculó por la ex empresa, Ideas del Sur y demás Y bueno, hay que adaptar un poquito Pero igual fue un tema de producción más que de dirección Fueron ahí los chicos que estaban ponchados Que pusieron Juanita con el novio, ponele Y mandaron fotos Y no era el hijo de Florencia Peña, era el anterior Bueno, era nada grave el chico Nada tan grave Los problemas son otros Hay otros problemas en el país Una lluvia, una cantidad Bueno, nos estamos despidiendo Ha sido un gusto Esta tertulia que hemos compartido Esta tarde hermosa Esta audición Los abuelos decían la audición Tengo que ver la audición Esta linda audición Se quedan con Maju, Coli, Torti y Denise Y con toda la formación del 9 Donde nadie Me mueve Pero mañana después del show del problema En este programa Que es una bomba Hasta mañana Tengo antojos Que es una bomba No 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 Solo